En uso de la palabra, el diputado Osvaldo Llancafilo. Por favor, silencio en la sala. Gracias, señor Presidente. Bueno, creo que a lo largo de todo este proceso que hemos llevado adelante en la Cámara, tanto en diputados como también en senadores, hemos visto una mirada centralista versus una mirada federal. Eso ha estado permanentemente girando tanto aquí en diputados como en senadores. Entendemos que para poder elaborar leyes es más que necesario hablar de acuerdos parlamentarios. Y hemos evolucionado, señor Presidente, porque hasta hace unos meses parecía que hablar de acuerdos parlamentarios era algo espurio. Y escuchábamos y veíamos cómo en las redes sociales esta casa era agredida. Y eran agredidos sus integrantes. Creo que más allá de los tecnicismos que aquí se han expresado muy bien, cuando se habla de Cámara de Origen, cuando se habla de Cámara Revisora, y hoy nuevamente estamos aquí tratando un texto después de un arduo trabajo. Mire, Presidente, está pasando un hecho inédito, yo le diría, en la política argentina en los últimos 20 años por lo menos. El oficialismo cuenta con 38 diputados sobre 257. 7 senadores sobre 72, el 10%. Y estamos a horas de sancionar no dos leyes, Presidente, no es sólo la ley bases, no es sólo el proyecto de medidas fiscales, sino lo que contienen estos dos proyectos, que son ni más ni menos que 70 leyes que están siendo de alguna u otra manera modificadas. Con lo cual aquí está claro que en este recinto hay por lo menos 100 diputados y diputadas que han contribuido con el oficialismo para alcanzar esa gran mayoría que yo no tengo dudas parecido a lo que ocurrió la última vez, va a contar con más de 140 votos afirmativos. ¿Y esto a qué se debe, señor Presidente? Se debe a que el Ejecutivo cambió la actitud, ya aquello que aparecía espurio como acuerdos parlamentarios, al darle paso a un experimentado jefe de gabinete en este momento como lo es Guillermo Francos, o a un José Rolandi como secretario o vicejefe de gabinete, o también a un presidente como Martín Menem, o a un jefe de la bancada oficialista, Gabriel Bornoroni, esto que ha permitido el diálogo fluido, que ha permitido el acuerdo parlamentario. Y aquí nosotros hemos visto cómo la macroeconomía ha ido mejorando. Hay que reconocer que tenemos más reservas, hay que reconocer que tenemos equilibrio fiscal, hay que reconocer que ha disminuido la inflación. Pero también, señor Presidente, hay que reconocer que una gran parte de la población argentina no la está pasando bien. Con lo cual, cuando desde el bloque del Movimiento Popular Neuquino sostenemos que vamos a acompañar la totalidad de la ley bases, lo hacemos con un elemento que para nosotros es fundamental, que el Ejecutivo Nacional empiece a pensar en la diaria de la gente. Que el Ejecutivo Nacional comience a pensar en que el poder adquisitivo de los argentinos y argentinas no pierda versus la góndola. Por eso vamos a otorgar estas facultades, vamos también a autorizar esta emergencia económica, esta emergencia energética, que de alguna manera se está planteando en la ley bases. Creemos también que es muy importante que a partir de ese trabajo que hemos desarrollado los bloques dialoguistas queden claro cuál ha sido el acuerdo parlamentario. En mi provincia, como en las distintas provincias argentinas, existen economías regionales. Nuestra economía regional en Neuquén se basa en los hidrocarburos y se basa en el turismo. Y allí tenemos una joya, que no es la joya de Neuquén, es la joya de toda la Argentina. Segunda reserva más importante de gas, la cuarta más importante de petróleo. Nuestro presupuesto provincial se nutre en un 70% de regalías y de ingresos brutos producto de la actividad hidrocarburífera. Con ello se pagan salarios a docentes, a policías, se hace funcionar el sistema de salud. Y cómo luego de este acuerdo entre los gobernadores que son parte de las provincias productoras de petróleo. Cómo no introducir modificaciones a partir de la voz de expertos. Y también el trabajo que hemos desarrollado aquí adentro en la Cámara de Diputados. Y aquí tengo que destacar, por supuesto, Presidente, porque Nobleza obliga a los diputados Maquieira, Servi, Agustín Domingo, también a la diputada Pamela Berasay, también a Ana Clara Romero, porque hemos trabajado de manera conjunta con los funcionarios de la Secretaría de Energía a tal punto que en el Senado uno de los capítulos que no se puso en duda fue el 100% de la redacción que tenía el capítulo de hidrocarburos. Y eso naturalmente le da previsibilidad a una política pública que es necesaria para que la Argentina tenga divisas y no sólo para que las provincias argentinas que tienen en su economía regional el petróleo obtengan regalías. 394.000 barriles día hoy está produciendo vaca muerta, un récord histórico. 105.6 metros cúbicos de gas por día está generando vaca muerta. Naturalmente esto nos pone ante un escenario complejo presidente porque sólo el 8% de vaca muerta ha sido aprovechado en sus recursos. Sólo el 8%. La ventana de explotación de petróleo es de 30 años. La ventana de explotación de gas es de 100 años. Si nosotros no monetizamos el recurso presidente la Argentina va a estar en un problema y Neuquén va a estar en un problema Río Negro va a estar en un problema. De ahí a la importancia de lo sancionado en el Senado. Cuando hablamos del RIGI o RIGI ese régimen de grandes inversiones hace poquito junto a un grupo participábamos en Houston y en Washington de una serie de reuniones con empresas multinacionales. No podían entender cómo no logramos esa estabilidad política que necesitamos y esa previsibilidad jurídica porque quieren invertir en la Argentina y quieren invertir en Vaca Muerta con gasoductos oleoductos esa planta de GNL que queremos los patagónicos que se pueda instalar con salida armada en la provincia de Río Negro. Ahora para eso hay que dar ventajas presidente impositivas y fiscales como ocurre en cualquier país del mundo. Y mire yo he escuchado a quienes gobernaron hasta el 10 de diciembre del año pasado voy a traer aquí presidente y usted seguramente se va a acordar porque era parte de la función pública en aquel momento en un cargo preponderante año 2013 seguramente se acuerda del acuerdo Chevron YPF ciento mil quinientos millones de dólares una gran inversión me acuerdo que fueron recibidos los ejecutivos de Chevron una expresión estadounidense por la actual presidenta en aquel momento Cristina Fernández de Kirchner se valló toda la legislatura provincial en Neuquén decían que venían por Argentina venían por nuestros recursos mire fue la cabecera de playa del despegue de los no convencionales de gas y petróleo en la provincia de Neuquén entonces saquemos el fantasma que tenemos con este tema del RIGI porque sin lugar a dudas es una ventaja comparativa de cara al mundo en función de buscar esas inversiones que le va a dar a cualquier privado la posibilidad de ganar dinero en definitiva el privado trata de eso cuando invierte por otro lado presidente permítame decirle que Neuquén le aporta al país el 70% del gas el 50% del petróleo y el 25% de la energía hidroeléctrica con lo cual es muy importante que se hayan incorporado también al esquema del RIGI a partir de las modificaciones del Senado la posibilidad que las PYMES Neuquinas tengan también esas alternativas esas ventajas impositivas y ventajas tributarias ahora presidente así como he justificado nuestro acompañamiento al proyecto de ley bases en su totalidad debo decir que tengo diferencias con la ley que hace al proyecto de medidas fiscales vamos a acompañar en general ese proyecto pero en particular no estamos de acuerdo en la restitución de ganancias creemos que el país ya pasó esa discusión el año pasado cuando inclusive el propio presidente de la Nación la vicepresidenta de la Nación actual siendo diputados votaron justamente en favor de eliminar la cuarta categoría de los salarios y por qué lo planteamos presidente porque el costo de vida en la Patagonia es totalmente distinta al de la media nacional nosotros tenemos un costo muy elevado con lo cual es común hablar en la Patagonia de un sueldo bruto de 1.800.000 pesos en un soltero o soltera o de 2.200.000 en una familia con lo cual un empleado del petróleo un empleado de una empresa de servicio llega a esa remuneración bruta y también llega un docente que tiene doble cargo también llega un médico que cobra una guardia y también llega la familia policial con lo cual y en diálogo que hemos tenido con el gobernador Rolando Figueroa nosotros el capítulo ganancia y tal cual lo hemos adelantado al oficialismo y al ejecutivo nacional lo vamos a votar de manera negativa presidente ayer nos encontrábamos con el boletín oficial lo decía permítame que lo nombre a Ricardo López Murphy diputado con la conformación de tres sociedades anónimas con participación de Narsa pensando en las nuevas concesiones de las represas hidroeléctricas el 25% de la energía eléctrica la provee en Neuquén a través de la represa de Alicurá de Piedra del Águila del Chocón y de Cerros Colorados tiene que ir redondeando diputado por favor presidente quiero instar al ejecutivo nacional a que convoque al gobierno de la provincia de Neuquén al gobierno de la provincia de Río Negro creemos que la anterior gestión cometió un error estas concesiones finalizaron en agosto del año pasado y nada se hizo se prorrogaron a las empresas con lo cual creemos que rápidamente hay que tomar este tema en las manos pensar básicamente en las tarifas que hoy está pagando la Patagonia que está pagando Neuquén que son altísimas en términos de tarifa eléctrica para que usted tenga una idea un domicilio de un vecino de Neuquén hoy por el mismo consumo de kilowatt paga 7 veces más que por el mismo consumo que un domicilio aquí por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires tiempo por último por último presidente decirle vamos a acompañar el proyecto de ley bases vamos a acompañar en general las medidas fiscales entendemos que la actual gestión no es responsable de los últimos 20 años de deterioro de la economía y quiero celebrar presidente que el sistema republicano en la Argentina está funcionando y una prueba de ello es la sesión que hoy estamos llevando en diputados muchas gracias gracias diputado